El disco número 3 se llama La Cumbia La Cumbia La Cumbia Caca Siéntale Toda va a ver a morir de la cumbia vera Toda va a durar cuando rega Guarapera, mande a pegar Guarapera, chelanguera Se llama y dice La Cumbia La Cumbia La Cumbia Vamos a bailar Hoy es la noche Hoy es la noche linda Si señor Producción del coche El número 1 de la zona oriente Con un linda a la bella Vamos a bailar chelanguera Bienvenidos Con la presencia De las hermanas de Neno Y la Chiqui Guau La Nena Hermosa Y la Chiqui Guau Y la Chiqui Guau ¡Bien! 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 ¡Sola Taborcito! ¡Qué adoración de la experiencia de la propiedad! ¡Yep! 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 ¡Y el que vino vino! ¡A bailar se vino! ¡Porque si no! ¡A qué caramba vino! ¡Vuelve para las niñas rojas! ¡Qué abres de esta noche! ¡Porque se vino! ¡Todas las que vinieron sin permiso esta noche! ¡Sí, señor! ¡Bailando gozando! ¡Vuelve para! ¡Vuelve para! ¡Oye, hasta que sube! ¡El tirador de la cora! ¡Yep! ¡Vuelve para! ¡Vuelve para! ¡Vuelve para! ¡Vuelve para! ¡Sale! ¡Ay, medio metro! ¡Ah, no! ¡Medio sonso! ¡Vamos a bailar se va, señores! ¡O la cumbia poblana! ¡Desde sus raíces! ¡Quién nació y inventó la cumbia poblana! ¡Dímelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dímelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Y en este norte, por su nativo coche, el Número 1! ¡El Número 1! ¡El Número 1! ¡El Número 2! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Y nosotros somos como el chicle! ¿Cómo? ¡Somos como el chicle! ¿Y cómo es eso? ¡Todos nos mascan! ¡Pero nadie nos traga! ¡Oye, la rupanza! ¡La rupanza de la marcialena! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva con este tema! ¡Disco número 4! ¡Disco de éxitos! ¡Este tema es original! Este es el tema original de la club de Sena Poblana, de la autoría del señor Omar Pekasco. Este es uno de los temas que se tocó allá en la explanada del Distrito Federal, llamado antes el Distrito Federal en La Plancha. Sí, señor. Este tema de muchas agrupaciones poblanas lo han tocado y lo han hecho éxito a su modo. Este es el modo humilde de nosotros, originales, con la música que están enseñando esta noche, es de Grupo Caros. Señores, vienen del Distrito Federal y se llama Somos, pero somos bajos. ¡Vamos, velosos! ¡Muchos nos tocan! ¡Veletos a la original! ¡Disfre! ¡Muchos nos tocan! ¡Vamos, velosos! ¡Vamos, velosos! ¡Vamos, velosos! ¡Vamos, velosos! y el actor, los buques de cotizar, porque eres de amor, somos magos, son hideros, son hideros, son hideros, son hideros, son hideros, son hideros, son hideros. ¡Este es el hidero de la banda! ¡Venga, cumbia! ¡Venga, cumbia! ¡Venga, cumbia! ¡Venga! ¡Venga, cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!